No leo instrucciones No crezca la pastilla, ni cuajo bien la infusión de manzanilla Los papeles de regalo los destrozo en mil pedazos Y los títulos de crédito casi siempre me los salto Y así me va a trompicones, ni bien ni mal No pongo nunca, remojo las lentejas No espero a que se rellene la cisterna Que maduren las bellotas, que haga efecto la anestesia Que el atasco se disuelva y quede en las dos y media Y así me va a trompicones, ni bien ni mal Y no es que yo no sepa hacer las cosas bien Que sí que sé, que sí que sé esperar, pausar, pensar, temblar Se posponer, procrastinar y dilatar Me hace morir, que se precaliente el horno Y vos te vas, que se esponje el bizcocho Que repose la paella, que se seque el bizcoño Que se enfríe la cerveza, que te largues ya con otro Y así me va a trompicones, ni bien ni mal Y así me va a trompicones, ni bien ni mal Y así me va a trompicones, ni bien ni mal